¿Qué es la personalidad jurídica? Eso quiere decir que el Estado nos reconoce, no solamente a nosotros los integrantes, sino a la organización en sí como un sujeto de derecho. Eso quiere decir que puede contraer derechos y también contraer obligaciones. O sea, se los reconoce como una persona capaz de, no sé, abrir una cuenta bancaria, recibir donaciones o ese tipo de actividades que antes podíamos hacer como personas, pero ahora reconoce la organización en sí. Bien, ¿cuántos integrantes tiene aproximadamente la colectiva actualmente? Bueno, el grupo siempre fluctúa, hay gente que va y viene, pero ahora nos mantenemos en un mínimo de nueve personas. Pero bueno, siempre estamos abiertos a encontrar gente nueva que quiera militar por sus derechos o solamente quiera un espacio de contención para charlar, hacer amistades, socializar. Porque estamos para eso más que todo, para la gente que quiera contar sus procesos de salida del clóset, necesite amigas que sean de la diversidad y puedan comprender las cosas que atravesamos nosotros también. Así que no somos solamente militancias, sino también para ayudar a la gente, escuchar, prestar el hombro y bueno, dar un abrazo. Bien, importante eso que decís también porque bueno, sé que ustedes se reúnen semanalmente también e invitan por supuesto a la comunidad a acercarse. Sí, nos reunimos todos los sábados después de las 17 en la Fundación Creando Futuro, el MITRE 1086. Pero bueno, siempre, todos los sábados es algo distinto, a veces vemos proyecciones de películas, a veces solamente tomamos mate, a veces tenemos actividades planeadas. Ahora se nos viene la organización de la Marcha del Orgullo, que ya falta poco, es en el mes de noviembre. Así que también si se acercan los sábados a las reuniones, bueno, se van a poder integrar e interiorizarse en todos estos temas. Muchísimas gracias entonces y bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias.